¡Largaron el premio Aniarco! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2, por fuera lo hacen el 5 y el 6 apareados, en la cuarta ubicación queda el 1, a cuerpo y medio cierra la marcha el 4, descontados los primeros metros, ahora el 2 por el lado interior, pequeña la ventaja sobre el 5, a cuerpo y medio lo hace el 6, a tres cuerpos y medio se viene arremando el 4, ahora es el 1 quien cierra la marcha, van a enfrentar los 900, siempre el 2 marcando el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, vuelve a la carga el 6, se sigue arremando el 4, a cuatro cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 1, mitad de codo, no hay variantes, el 2 con medio cuerpo de ventaja sobre el 5, se sigue arremando el 6, gana terreno por el lado interior de la pista el 4, a ocho cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 1, los competidores de esta tercera carrera se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, se abre el puntero, el 2 pequeños ventajas sobre el 4, que pasa de largo por dentro, se abre mucho el 5 y el 6, descuenta los últimos 300, el 4 empieza a estirar, ventajas al número 2, al 5, al 6, desconectado, 22 cuerpos y la cabeza sigue cerrando la marcha el 1, 120 metros finales, el 4 corre con el triunfo asegurado, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 2, el 5, que van a definir el segundo lugar, pocos metros, 4, varios cuerpos de ventaja sobre 5, 2, 6, a 29 cuerpos y medio, el 1 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.